Hola a todos, a todas. Hoy vamos a ver cómo inyectar a un pez. La inyección puede ser realmente útil, aunque creamos que puede ser traumático para el pez. Pues la recuperación es realmente rápida y eficaz. El caso que nos ocupa es un pez disco-chemboar macho, que después de un transporte y la aclimatación se quedó tumbado en el fondo, sin poderse levantar. Durante dos días, al tercero le inyectamos la primera inyección y a los dos días siguientes la segunda. Este es un síndrome que a veces pasa por el exceso de estrés y ataca al sistema nervioso. Si en dos días no se ha levantado, hay que inyectarle vitamina B12, según el libro de discos La verdad al desnudo de André Usov, que desde aquí le doy las gracias por haber citado este síndrome. La verdad al desnudo de André Usov Es un disco que después de un transporte llegó tumbado y ya lleva con hoy dos días que no levanta. Vamos a intentar ponerle una inyección de vitamina B12 que actúa sobre el sistema nervioso. Este es el material que vamos a utilizar. Octovite B12 Una jeringa de insulina, de las más pequeñitas, con aguja de las más pequeñas que hay en el mercado. Yodo para desinfectar con un poquito de gasa. Bueno, vamos a intentar pinchar donde hay más músculo debajo de la aleta dorsal. Gracias. 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 Bueno, a ver si se recupera. Bueno, es el tercer día y el pez todavía sigue tumbado. Vamos a hacerle una segunda inyección, ya que ha pasado 48 horas desde la primera. Bueno, vamos a proceder a pincharlo. Vamos a taparlo así un poquito. El pinchazo tiene que ser por la parte de abajo de la aleta la zona más musculosa. La aguja la clavaremos un poco inclinada hacia la cabeza. Absorberíamos que no hayamos cogido ningún vaso y procedemos a meter el líquido. Y poco a poco, la dosis es entre 0,1 y 0,2 mililitros. Bueno, sacamos la aguja y con un poco de yodo miramos de desinfectar. Podemos echar un chorrito que no pasa nada. Bueno, ya la acuaré otra vez. A ver si poco a poco va cogiendo tono y se levanta del todo. Bueno, aquí ya tenemos el pez totalmente recuperado. Ya está comiendo. Está comiendo artemia. Es el pez que tenía el síndrome de estar tumbado en el fondo. Entonces, bueno, ha estado tumbado siete días en total. Todavía tienen las aletas branquiales un poco tocadas. Entonces, al tercer día le pusimos la primera inyección de vitamina B12. Y a los dos días la segunda. Y bueno, ya está perfectamente dándole toquecitos a la hembra. Y bueno, lo vemos perfectamente. Le pinchamos la primera inyección en un lado, la segunda en el otro. Y bueno, prácticamente, como ya habéis visto en el vídeo, ni se ha movido. Entonces, lo que es la inyección en peces es realmente eficaz. Para ponerle cualquier tipo de principio activo, que sea un antibiótico o vitaminas como en este caso. Y bueno, al final ha levantado y ha recuperado. Y se ve bastante fuerte. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un OK. Y espero que los que no estéis suscritos os suscribáis. Gracias a todos y hasta la próxima. Agradecimientos por este gran libro a Andrew Shaw. Agradecimientos por este gran libro. Gracias.